Se acuerdan de El Tibio, El Tibio Guaidó, perdón, pues que nada más de mencionar Marco Cortés me da una risa porque el vato, para lo único que sí me gusta es para que se suba a hacer stand-up, tiene la voz que tiene así de nosotros en el pan, se me figura que sería un buen stand-upero, que el vato, bueno, pues dice que nada más imagínese el error gravísimo por parte del pan, señores, que van a defender los fideicomisos porque son fondos del pueblo, ya dijo el pan, así es, señoras y señores, Marco El Tibio Guaidó, dice que van a defender los fideicomisos, un error grave porque uno, o sea, todas las cochinadas que se están destapando por parte del uso que le dieron a estos fideicomisos, que no tan lejos, miren, les voy a presentar para recordar aquel épico momento donde Peña Nieto, el entonces presidente Peña Nieto, dice un poco de vergüenza, a tres años de cuando Peña propuso tandas para reconstruir viviendas en Chiapas, y entonces donde chingó estaban los fideicomisos, donde estaba un Marco Cortés en ese entonces, donde estaba una oposición como el pan, PRD, estos partidos, Movimiento Ciudadano, exigiéndole resultados, porque ojo, aquí nada más hace referencia a los fideicomisos, pero donde carajos quedó todos esos donativos que se hicieron a nivel mundial, después de aquel, de aquel año, de que fue el ochenta y cinco, lo del, el otro temblor que fue también difícil, en el, este temblor, que fue, fue, no, en el sesenta y ocho fue los, fue las olimpiadas, este, en el ochenta y cinco, perdón, ajá, en el ochenta y cinco, después de ese año, en el dos mil diecisiete se volvió a ver la solidaridad no solamente del país, sino del mundo entero, mandando a diestra y siniestra apoyo para todos los damnificados, ¿dónde chingados quedaron esos donativos? Pero miren, vamos a recordar esto, he pensado que en grupos de cuatro o cinco familias que hubiesen perdido su vivienda, sobre todo donde hubo daño total, puedan unirse para que de forma conjunta vayan reconstruyendo las viviendas de quienes integran estos grupos de trabajo, estos grupos de cuatro o cinco familias. Creo que si se organizan a modo de tandas, como suele llamarse, se organizan cuatro familias y deciden, entre todos, construir una primera casa, se sortean la de quién, luego la que sigue, la que sigue, así las cuatro casas, y creo que trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de sus viviendas. Con esto les dejo un saludo, sigo saludando a la gente, un abrazo a todos, gobernador, ¿quieres decir algo? Di algo, gobernador. Quiero que le demos un fuerte aplauso. Ahí va a cromárselo, ya, 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 el clásico. Señores, este, pues ahí está, dice el PAN, que ahora van a defender estos fideicomisos, ¿verdad? Tras la aprobación de la eliminación de los fideicomisos, el dirigente nacional del PAN, el Tibio Guaidó, aseguró que desde su partido recurrirán a todos los recursos posibles para defender los fondos del pueblo y que estos se mantengan. Son fondos que pertenecen al pueblo de México, y por eso hay que defenderlos. En Acción Nacional recurriremos a todos los recursos disponibles para luchar por la permanencia de los fideicomisos, porque con ello estamos protegiendo a millones de mexicanas y mexicanos que enfrentan en sus comunidades desastres naturales, aquellos dedicados al desarrollo científico. Ya, el mismo discurso que el CONACYT, que la ciencia, la tecnología, que bla, bla, bla. Ahorita les comparto un dato nuevo que ha salido que seguramente, este, muchos no lo saben por este, este, este rubro, ¿no? Pese a que se resaltó que lo que se eliminaba eran los intermediarios en lo que respecta al pago, el controversial Marco Cortés afirmó que con la eliminación de los fideicomisos se hace evidente la intención del actual gobierno y Morena de querer destruir México, derivando en que todo el poder y dinero se está derivando en las obras faranoicas y el control absoluto, pero sobre los poderes del Estado de López Obrador. Frente a un gobierno destructor y despilfarrador que busca concretar absolutamente todo el poder y todos los recursos públicos para malgastarlos en crear clientelas electorales y sus obras faraónicas, México necesita gobiernos estatales y municipales como los del PAN, que atraen inversión y generan trabajo, que gobiernan mejor y gobiernan para todos. ¡Ay, Hijo de Subichiva! Hay que reconocerle que sí es bueno pachar verbo mareador, ¿sí o no? Sí es bueno pachar mentirilla y sí, pero pues que se la compre el que no lo conoce. A diferencia del gobierno morenista que malgasta el dinero en obras faranoicas y no invierte en aquellos que cuidan la salud, que genera empleos, crecimiento, desarrollo y bienestar, los gobiernos del PAN aprovechan el dinero público en cosas necesarias para la gente, como son el cuidado de la vida, la atención a la salud y el ingreso familiar. Es que mientras leía esta parte, se me vino a la escena, a la mente la escena del gobernador, de uno de los gobernadores que representa al PAN en Aguascalientes diciendo, a la chingada a los que no son de Aguascalientes, aquí no los vamos a atender. Bola de incoherentes, bola de hipócritas mentirosos, ¿verdad? Marco Cortés dice, las y los diputados darán la mejor batalla con argumentos y razones para que el presupuesto del 2021 considere los recursos que requieren los estados y municipios y para lo más importante, salud, economía y seguridad de las familias mexicanas. De hecho, hubo un caso, no lo sé, de una persona que falleció en uno de los municipios, señores, allá en el estado de Aguascalientes, el municipio se llama Calvillo, que fue porque no quisieron brindarle la atención médica, y entonces gobierna también uno del PAN ahí. Entonces, ¿dónde carajos anda Marco Cortés pensando acá en los chingados fideicomisos? Fideicomisos, miren, señores, ahí les va esta, fíjense, no, digo sin albur, este tweet, mejor dicho, escribe Café Vega, los que hoy lloran la extinción de fideicomisos no dijeron nada cuando Fox y Calderón destinaron por esa vía miles de millones a Televisa, Bachoco, Bimbo, Barcel, Banamex, General Motors, Forth, AstraZeneca, Bayer, Dupont y Sabritas. ¡Tómala, papá! Y hay una declaración de la machuchona del Conacyt donde dice, sí, desde aquí dimos mucho, mucho dinero, ¿verdad? Mucho, mucho dinero a las, a las empresas de Sabritas. Y aquí está, miren, Conacyt, un dato que creo ustedes, no, no muchos lo sabían, pagó casi dos millones de pesos para la creación de un inodoro inteligente. ¡Ay, cabrones! No se daban ellos o los nodos porque yo creo que no se alcanzaban y discúlpenme la, la, este, la expresión tan coloquial, pero es que cada vez le rascas poquito nomás, poquito, y salen una infinidad de cochineras. Por casi dos millones de pesos, el Consejo Nacional de Ciencia apoyó a una empresa privada y al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Occidente y Teso en el desarrollo de un inodoro inteligente, a raíz de la extinción de los fideicomisos y de las fuertes críticas tanto a favor como en contra, respecto al tema, en redes sociales circula información que respalda los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, referente a que varios de los fideicomisos empleaban con opacidad. Uno de los fideicomisos más cuestionados han sido los del Conacyt, el cual a través de redes sociales ha recibido duras críticas, ¿no? Ahí está, miren. Desarrollo de inodoro con dispositivo de apertura y cierre de asiento y cubierta de maño con mecanismo de descarga automatizada. No, pues qué gran invención, ¿verdad? Que se levante la tapita sola. Cuac, cuac, y que se descargue solo. Cuac, ya, dos millones, órale, ahí está, ¿verdad? El monto que aparece en la ficha, el cual fue otorgada por Conacyt, es de un millón setecientos noventa y dos mil. Además de que en el rubro de impacto del proyecto se destaca que es tecnológico y cultural en el uso de servicios sanitarios. También se difunde una nota donde Eugenio Derbez recibió diez millones de pesos, diez millones de pesos para el fondo de la película, ¿cuál era? La de No se aceptan devoluciones. Entonces, esa fue una. Y luego también, señores, dato curioso, digo, para el que, nada más como, hay como para recordar, señoras y señores, ¿verdad? Era justamente el 18 de marzo del 2011, cuando se estrenaba Rescatando al Soldado Pérez. En esa película, al entrar sale el logotipo del gobierno de Coahuila de ese entonces y enseguida, realizada con recurso de Fidecine, también sale Fox en una escena. ¿Cuánto daría el fondo para ese film? Y luego ya dice acá, no, pues con ese dinero, con dinero del pueblo, cualquiera hace un churro, claro, como no les cuesta, ¿verdad? Betty también dice aquí, Betty Coder, malísima, por cierto, un desperdicio de Joaquín Cocio, a mi parecer. Otra joya del Fidecine, Cañitas, de verdad no tiene mamá, ¿verdad? Aquí está otra de las, de los favorecidos, Fidecine, ahí está, miren, ¿verdad? Que incluso, pues ya dijeron, señores, a ver, tranquilos, no es que se vaya el billete, no, el, 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 ni se van a terminar los apoyos, se van los fideicomisos, esa caja chica, aparentemente los partidos políticos. Irma Eréndira Sandoval ya daba su postura también, la extinción de los fideicomisos es distancias tomadas tan importante como fue en su momento la eliminación de la partida secreta. Y es que ya había una parte donde justamente hablaba de eso, ¿verdad? Y aquí en la nota dice, con extinción de fideicomisos se combate corrupción y se ahorra, dice justamente Irma Eréndira Sandoval, ¿verdad? Esta cuarta transformación avanzando con todos, señores. Imagínense, Marco Cortés defendiendo que el dinero para el pueblo, que el dinero de los fideicomisos, porque es del pueblo, jueces y magistrados tenían fideicomisos para reparar y remodelar su casa. El Poder Judicial de la Federación tenía un guardadito de 15 mil 514 millones de pesos en 12 fideicomisos, dentro de ellos, pues ya se usaron, hay unos cuantos milloncitos para justamente reparar, reparar las casitas, ¿verdad? Miren, los fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación son pensiones complementarias de magistrados y jueces para el mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces. Apoyo médico, extraordinario para servicio público, fideicomiso para el desarrollo de infraestructura, ¿qué más? Remanente presupuestal, Fondo Nacional para el Fortalecimiento, ahí está, hasta para reparar sus casas tenían un chingo fideicomiso. Ese es el pan, el que defiende a estos vividores del erario como mis reyes y nada para el pueblo, ¿verdad? Nada. El único que dice ahora sí que son bien pueblo y muy banda es este, ¿cómo se llama el vato este que salió hace unos días? Canalla, Ricardo Canalla, que dijo que va a recorrer todo el país porque es momento de escuchar desde su colonia la voz del pueblo, que nomás está esperando a que se quite la pandemia. Bueno, les digo que les falta barrio, debería ver cuánta gente ha salido a trabajar por esa necesidad, justamente va de todas las porquerías que dejaron estos vatos. Pero bueno, señores, señores, regálenme como siempre su comentario, agradeceré desde luego su suscripción al canal y que activen la campanita de notificaciones. Muchas, muchas gracias a toda la hermosa familia que siempre nos ayuda a compartir estas transmisiones, estos videos para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación, al igual que tú, sepan de este tu canal favorito.